¿Qué tal? Soy Héctor Guirito Escobar. Peleo en la división de pluma, peso pluma. Mi rival se llama Axel Ahumada. Es un rival con experiencia y no lo hemos de tomar de bajo perfil, pero para eso venimos bien preparados. Pues trabajamos mucho lo que es la condición física por resistencia y venimos con todo para dar un buen espectáculo. Pues van a ver una versión siempre en busca del knockout explosivo y fuerte y aguerrido. Pues el primer paso que ya quería era un cinturón, ya lo tuve. El siguiente paso es clasificarme en la lista del ranking mundial y primero que nada ser campeón del mundo próximamente. Esta pelea se la dedico a toda mi gente, a mi familia y a todas las personas que han estado conmigo echándome porras. Gracias. 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 Gracias.